Mar y Chiqui Chiqui el de la vaina ¿Y de dónde sale eso? Chiqui el de la vaina, dime Mar Chiqui el de la vaina surge de mi padre que yo era el pequeño de la casa y entonces el de la vaina viene porque yo siempre vestía anchote con los flow 2007 y la gente le dio que yo soy el de la vaina y hoy en día hay una realidad el nombre ¿Cómo se unen esta colaboración? y sobre todo tu Mar que un hombre que vive trabajando mucho ahora te vemos en el spot publicitario como una de las figuras del ayuntamiento así es, trabajando mucho queremos llevar al género a otro nivel y colaborar con Chiqui es un placer haciendo esta transición de ser no tanto de voz sino música un poco más comercial o más internacional de verdad que es muy bonito un tema romántico, un video bien hecho de Edi Jiménez, Camino Films de verdad que sé que le va a gustar a todo el mundo Cuénteme de las locaciones ¿Dónde se hicieron? ¿Dónde se rodó este video? Se rodó en una sola localidad en Arroyo Hondo Arroyo Hondo Arroyo Hondo como su música y es un muchacho soñador igual que yo un joven que viene desde abajo y ha logrado una buena posición y yo siempre le bendigo su carrera igual él a mí y nosotros lo que somos dos jóvenes emprendedores gracias a Dios y yo me siento súper agradecido por la colaboración ¿Se van a apoyar los dos promocionando el tema? Mira que estamos aquí juntos que esto son cosas que no todos los urbanos hacen o sea hacer el esfuerzo de lanzarlo aquí en Palacio del Cine o sea convocar la prensa queremos demostrarle a la prensa que no queremos quedarnos como los artistas marginados sino artistas que somos queremos que todo el público lo pueda escuchar que vean un video de calidad o sea de verdad esperemos que los otros artistas también sigan estos pasos para que sigamos creciendo en la sociedad como debemos ¿A partir de cuándo ya tendrá la disponibilidad el público y sus seguidores de descargar este nuevo video? Esta noche a las 9 pm por mi canal de YouTube arroba chiqui el de la vaina igual que en mis redes sociales todas estará disponible en todas las plataformas digitales también iTunes, Spotify, Diesel y demás ¿Igual el tuyo Marvy? Claro, la canción Adeli va a ser en su canal pero yo voy a estar promocionando de mi canal ahí en mi Instagram de verdad que yo espero que le guste a toda la mujer una canción muy linda de verdad que sé que le va a gustar Mucha suerte y de verdad muchísimos éxitos y ojalá que sigan las colaboraciones Gracias, gracias mucha bendición a todos los que están en sus hogares viendo es todo papi chulo ¡A ti! ¡Bien!